Buen día, amigas y amigos. He publicado siete libros sobre Altamira. Aquí les presento a grandes rasgos cada uno de los siete. El primero, Altamira, en los años, en los 40. Este lo editó el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y el Gobierno de Tamaulipas, 178 páginas. Incluye los temas a campesinos, el cultivo del algodón, ejidos, cabildazos, un presunto tesorero corrupto, luz, escuela, aguas, policías, empacadora de carnes. Este libro está agotado. El siguiente de la colección forman, pues son cuatro ya de la siguiente década, Altamira, en los 54 libros. El primero es este que les muestro. Habla sobre tomateros, algodoneros, carboneros, reparto agrario, los ejidos Vega de Esteros, Aquiles, Contadero, Margaritas, Miramar, Cuauhtémoc, ejido Altamira y empacadora de carnes. 130 páginas. Está a la disposición. El siguiente también habla sobre actividades económicas. En este se incluyen los temas de la Cámara Nacional de Comercio, la Canaco, la Fundación, comerciantes, oficios, ganaderos, salineros, de Lomas del Real, Campo Tamaulipas, petroleros, PPQ o Dupont e industriales. 160 páginas. Se encuentra a la disposición de quienes lo quieran adquirir. También sobre la misma década de los 50 en Altamira. Este libro trata sobre gobierno, finanzas municipales, agua, luz, junta de mejoras, rabia, vacunas, cruz roja, transporte, daños del ciclón Hilda, maestros y escuelas. 148 páginas y está a la disposición de quienes quieran adquirirlo. El siguiente de la misma década, 1950-1960, gobiernos, actividades cívicas, influyentismo, impunidad, corrupción, robavacas, policía rural, policía municipal, ejército, abusos de las autoridades. Las víctimas clamaban justicia. 142 páginas disponible. El siguiente es un periodo de dos años, 1961-1962. Trata sobre elecciones, alumbrado, clubes, el cabildo destruyó el archivo municipal, teléfono de caseta, 144 páginas. Este libro está agotado. Y el último de los que he publicado es del periodo 1972-1974. Salineros, comerciantes, feminicidios, luz, agua, escuelas, maestros, asociación ganadera, empacadora, termoeléctrica, servicios públicos, clubes, carnavales, fútbol, atletismo y más 91 páginas. A la disposición de quienes guste adquirirlo. Aquí se encuentra, aquí en el video, los datos del WhatsApp y el correo electrónico. Suscríbete a mi canal si no lo has hecho. Muy amables. Muchas gracias. Buen día, amigas y amigos. Leeré la introducción del libro Tiempo de Alcalde. Este libro trata sobre el trienio 1972-1974, cuando fue presidente municipal de Altamira, Reinaldo Castillo Portes. Este libro se publicó en 2017 y tengo algunos ejemplares todavía disponibles al público. Leeré la introducción. El libro consta de 100 páginas. Sustentada en una exhaustiva investigación hemerográfica principalmente, Tiempo de Alcalde sintetiza la gestión de gobierno de Reinaldo Castillo Portes, 1972-1974, en Altamira, Tamaulipas, y las circunstancias que la envolvieron. Castillo Portes protagonizó varias facetas en su vida. Cronista vitalicio del municipio, secretario del ayuntamiento en varias ocasiones, beisbolista en sus años juveniles, declamador de poesías vernáculas y escritor de libros de crónica. Toda la segunda mitad del siglo XX la atraviesa y vive Don Nayito, así le decían, dotado de una gran simpatía y gracias a su talento político. Si no, ¿de qué otra forma se explica que haya ocupado los más diversos cargos en la administración pública, desde el modesto escribiente hasta la primera responsabilidad en el municipio? Una de las facetas, quizás las menos conocidas, es la de gobernante de su pueblo natal hace más de 40 años. Aquí se describen los rasgos más sobresalientes de las actividades económicas, las cuestiones políticas, el gobierno y la sociedad altamirense en el lapso de un trienio. El lector habrá de formar un mejor juicio sobre el cercano pasado a partir de la lectura de esta obra. Bueno, agradezco a quienes me aportaron económicamente para la edición del libro. Generosamente abrieron sus bolsillos y me entregaron cantidades de dinero que hicieron posible con otras, con la venta también de otros libros, pero con las aportaciones económicas de quienes, a quienes busqué y que gentilmente me apoyaron. Muchas gracias. Agrego también, en general, los temas principales, son cuatro en esta obra. Las actividades económicas, la vida política de ese periodo, lo que estaba desarrollando la administración municipal en cuestión de agua, luz, calles, pavimento, electricidad, escuelas, salud, policía, tránsito y algunas actividades sociales como los carnavales, la formación de clubes, los festejos de la fundación de Altamira y la repoblación de Tampico, y también algunas actividades deportivas. Bueno, querido, queridos amigos, pues el libro está a su disposición. Pueden consultar en el WhatsApp o en el correo electrónico que aquí se muestra. Muchas gracias. Siempre se requiere recorrer un largo proceso de gestión para conseguir las obras comunitarias como el agua, la electrificación, los caminos, la pavimentación, las plazas, las escuelas, etcétera. Como en todo devenir histórico, los individuos, grupos o instituciones van colocando escalones para que otros lleguen más lejos y alto. Al final, el esfuerzo y el mérito son de todos. Con la suma de los pasos es como se anda un largo camino. Un solo individuo no puede arrogarse el crédito de estas obras. Es el dinámico movimiento del desarrollo social el que las hace posibles. Agradezco a quienes generosamente abrieron sus bolsillos para entregarme su apoyo económico en este enorme proyecto de publicar libros sobre Altamira. Hablaré sobre lo que no son. No son historias endulzadas de un mundo ideal. No son biografías o genealogías de personajes selectos ni cronologías centrados únicamente en sucesos de la villa ni en vidas de machuchones. No son colecciones de anécdotas efemérides hechos aislados o fotos de personas o edificios. No son textos de tijera y engrudo de recorta y pega. No están dirigidos a romper el prestigio de alguien en particular ni tienen una intención iconoclasta. Mis libros sí son de esta manera. Cuentan la vida social con sus visibles contradicciones y conflictos. Aluden a la gente sencilla, la que también hace la historia, como protagonista y aquí se escucha su voz y su nombre. Menciona los ejidos, congregaciones y ranchos, además de la villa. Mis libros expresan los procesos sociales, económicos y políticos de Altamira en el siglo XX. Mis libros presentan una redacción propia. Mis libros reflejan la actuación de los funcionarios públicos con sus contrastes, su empuje hacia el progreso, pero también sus asquerosos abusos impunes muchas veces. Suscríbete a mi canal si no lo has hecho.